Música Para toda la gente que ha estado presente y poder compartir un poco la experiencia que he tenido poder contarles las razones o los hechos que me llevaron a donde estoy hoy por hoy es más que nada no ser mediocre, es más que nada tener metas claras en ciertos casos hay que sacrificar cosas tengan herramientas, ayúdense de la gente y si se chocan buscar como cambiar, como superar, como mejorar como salir adelante y salir más fuerte Música Música Una parte cheverísima que este año me di cuenta, que puse en práctica y no es fácil realmente porque hombre nos hemos visto muy dependientes del teléfono, teléfono, computador, cualquiera de estos aparatos tablets, pero es bonito se los digo en serio, se los recomiendo, arriesguense un fin de semana, desconectense es muy duro y por hoy puede estar desconectado obviamente porque así es como llegamos a la gente y la llamamos de pronto, por no desconecten en los datos y van a ver la diferencia que hay una claridad mental es que es un espectáculo, es porque uno no se da cuenta y uno hace que lo prueba Música 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 Música